Este es el nuevo Yaris Cross 2023. Así es, si estabas harto de los SUVs, aquí viene otro más. Y en este video te voy a contar por qué este podría convertirse en uno de los SUVs más vendidos en nuestra región, pues es casi un mini RAP4. Pero antes de que te cuente todos los detalles, ¿qué te parece si te suscribes al canal y activas la campana de notificaciones para que así recibas todas las novedades del mundo motor? Ok, esto puede causar confusión porque de hecho Toyota ya había lanzado un Yaris Cross en 2020, pero ese es el modelo europeo, enfocado principalmente para Europa y Japón, basado en el Yaris europeo, por lo que mide 4.18 metros de largo y es bastante compacto. Sin embargo, tres años después, la marca presenta un nuevo Yaris Cross, pero digamos para mercados emergentes, basado en la plataforma DNGA, que significa Daihatsu New Global Architecture. Este nuevo Yaris Cross, que se va a fabricar en Indonesia y Brasil, mide 4.31 metros de largo, por lo que es mucho más grande y espacioso que el Yaris Cross europeo y por fin, la marca nipona tendrá un SUV para competir contra Nissan Kicks, Hyundai Creta y Kia Celtos. El diseño es totalmente diferente al modelo europeo y tiene un parecido al Rise y Rap 4. Por el frente, los faros son más triangulares y afilados. La parrilla es prominente y las molduras del paragolpes y nervadura sobre el capó le dan un look más corpulento. Por el lateral vemos un nuevo diseño de aros y la silueta del Rap 4. De hecho, la parte posterior del nuevo Yaris Cross es casi una copia de la retaguardia del Rap 4. La altura sobre el suelo es de 21 centímetros, por lo que es perfecto para terrenos irregulares. Ya en el habitáculo vemos grandes similitudes con lo antes visto en Rap 4, por la distribución de todo el tablero. El volante tiene múltiples comandos, el cuadro de instrumentos, dependiendo de la versión puede ser digital y el sistema multimedia es de 10,1 pulgadas y se espera que tenga una mejor calidad de materiales que lo que ya vimos en el Toyota Rise. En cuanto a la motorización, estará disponible con un bloque gasolinero de 1.5 litros naturalmente aspirado, que genera 106 caballos de fuerza y 140 Nm de torque. Este es el motor 2NR-VE, el mismo que usa el actual Toyota Avanza, y estará asociado a una transmisión automática CVT o una caja mecánica de 5 velocidades. Por otro lado, en Indonesia existe una variante híbrida, compuesta por un motor de 1.5 aspirado de 4 cilindros asociado a un motor eléctrico, para generar una potencia combinada de 90 caballos y 121 Nm de torque. Todo este sistema va acompañado de una batería para ofrecer un rendimiento aproximado de 85 a 90 km por galón o 23 km por litro. Sin embargo, esa variante no ha sido confirmada para nuestra región, pero tiene grandes posibilidades de llegar, pues este modelo se fabricará en Brasil con el inicio de producción en el transcurso de 2024. Pero no se descarta que algunos concesionarios empiecen a importar este producto directamente desde Indonesia, para adelantar su comercialización en Sudamérica, por lo que puede que lo veamos pronto y se estiman precios de entre 20.000 y 25.000 dólares aproximadamente. Pero mientras esperamos, me gustaría saber qué les parece o qué opinan de este nuevo Yaris Curse. Déjenme sus comentarios, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo video.